Hola, buenos días, les presento cómo se va a reportar el tiempo en el transcurso de esta semana que abre una semana con condiciones de la temporada naturales para que haya lluvias prácticamente van de todos los días. Empezamos la mañana en San José con 18 grados, el cielo parcialmente nublado. Si está a punto de salir de casa, recordar que sí es posible porque hay condiciones para la formación de algunas lluvias ocasionales. La posibilidad es menor pero siempre es importante. En un 30%, 60% para esta noche y terminamos el día justo con la misma posibilidad de lluvia aunque en un menor alcance de un 40% la temperatura estará marcando un ambiente cálido con 27 grados y 21 al final del día. Es la forma en la que estaremos esperando las condiciones meteorológicas a lo largo de este día. Así comienza la semana. En el transcurso de ella, como antes lo mencionaba, abre una semana que tiene muchas condiciones para el desarrollo de lluvias porque es natural de la temporada prácticamente. Así que, dadas las condiciones locales, esperamos cielo mayormente nublado para mañana pero al parecer se nubla para el miércoles y luego el próximo jueves seguimos bajo cielo mayormente nublado. En esos días, la temperatura máxima alcanzará 24, 25, 26 grados y durante el próximo fin de semana continúan las lluvias. En el resto del país también hay condiciones para lluvia con cielo mayormente nublado, norte, centro, hacia el sur de México, las temperaturas en avance. Hay tiempo de llegar a los 32 grados. En Liberia, 31 para Punta Arenas, Huapiles con 29, en Limón, 30 en el máximo, Cartago, 23 en Neili, 25 en ambos casos. No descartamos algunas lluvias. Es el reporte, pero nos sigo el tiempo para comenzar la semana. Que tengan un excelente lunes. Continuamos.